Muy buenas gente, soy Logi Y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 11 de Hook City Y vamos a traer una partida con Thresh Que la última vez que lo traje era con la build De 40% reducción de enfriamiento Así que vamos a traer esta vez a Thresh Como se tiene que jugar La build de competitivo, más que nada Y a ver que tal sale, vamos a ir con Kaylin En la botlane, tenemos a un Rengar en la jungla Ari que irá mid, y por último Maokai En la top lane, por parte enemigo tenemos a Riven en top, Vayne con Leona en la botlane Pantheon que irá jungla y Nasus Vale, pues Nasus irá top Y Riven en la mid lane, ok Porque uno tiene TP y el otro tiene ignite, así que Así que nada más, de runas y maestrías De runas voy con Las específicas de Thresh, es decir, llevo 98 de vida, marcas de daño para Así hacer el targón bien Y luego tengo resistencias, tanto mágica Como física, y de maestrías Llevo las de 0, 9, 21 21 en utilidad y 9 en defensa, igualmente Os la dejaré en la descripción, como siempre, sin ningún problema Y cualquier duda me comentáis que Para eso estamos, vaya Eh, de summoners, estáis viendo que llevo Un exhaust, ya sabéis que me gusta bastante Más el ignite con Thresh que no exhaust Pero, en esta partida como tienen A una Leona, tienen también a Pantheon Se pueden tirar bastante fácil, también Riven Y además, otra cosa a tener en cuenta Es que tienen, tenemos un doble ignite Tanto Ari como, como Malphite, ay, como Maokai en top Tienen, tienen ignite, así que no me gusta Tener triple, y por eso me he cogido este exhaust Vaya, no por nada más, me voy a subir La, la E, así puedo Puedo parar a Leona en cuanto se tira a nivel 2 Y también, para, para poder Jarrasear, ya sabéis que la pasiva de De la E de Thresh hace más daño En el primer, como veis aquí, despellejar El próximo ataque básico Inflige más daño adicional, así que Perfecto, así subimos a nivel 2 Antes que ellos, nos va a venir muy bien Vale, este ya no tiene la Q, así que eso Ya no, ya no tendrá durante un corto Período de tiempo, porque tiene que Tener el CD de nuevo, y no nos puede hacer El combo en cuanto suba al 2, como veis Están retrasando, porque saben que vamos a subir Nosotros a nivel 2 antes que ellos Y prefieren, prefieren no liarla E irse un poquito para atrás, así que Perfecto, esto, esto que nos llevamos Porque si hubieran subido ellos a nivel 2 antes Que nosotros, la podríamos haber liado Bastante, porque pensar que Pensar que Leona puede hacer un combo Vayne, nos puede, nos puede dar Después con, con los triple Con los tres tiros, y nos destruyen, vale Vaya, así que hemos subido nosotros Ellos también son nivel 2, así que Perfecto, tampoco hay mucho problema Eh, algo a tener en cuenta es que Nosotros le podemos quitar el combo a Leona Siempre y cuando ella se tire con Con la E hacia Kaylee Nosotros podemos tirar, despellejar Y hacer que, que no le llegue a tocar Vaya, pero Eso siempre teniendo reflejos Más o menos buenos O más que nada, tenerlo Siempre tener en cuenta eso Y estar atento para Para poder quitarla de encima Independientemente Hay una cosa también a tener en cuenta Es que nosotros somos Rango y Leona es melee Así que siempre que, que está Que esté a rango Leona Le podemos cargasear con un par de hits Etcétera Y así pues Ir desgastándola poco a poco Como veis tampoco estoy gastando Mucho mana Prefiero, prefiero tener full mana Más o menos Siempre Para, para no tirarla Porque sí, vaya Como veis hemos metido combo Igualmente la han dado Hemos pillado un minion también Vale, vamos a meterle el exhaust Como le ha metido el exhaust a A nuestra Kaylin Prefiero tirarla después Y punto Vale, la, la Leona puede morir Vale, me ha metido a mi El condenar, perfecto Vale, bien Hemos ganado en el tradeo Hemos ganado en el tradeo Eso seguro Eso segurísimo Nosotros solamente hemos gastado El exhaust y ya está Y ellos creo que también Han gastado lo mismo Pero mirad la vida de los dos Sabéis Hemos ganado por bastante Y lo sé Eh, no tengo Tarkon Tengo full, full vida Y la mitad de mana Así que no hay ningún problema Podríamos tradear más incluso Y en cuanto tenga despellejar Vamos, le voy a dar Una hostia a la Vayne Que le voy a hacer un Un bitch slap Como le llamo yo Cuando le das con Con la pasiva de Despellejar, vaya Podemos tirar ahí Una random Nada, no le damos Es más complicado, eh En línea es bastante complicado Dar Dar con Con Thresh Oh, se ha quedado un hit Se ha quedado un hit ese Ah, qué lástima, qué lástima Se han quedado un hit los dos Pero tampoco se me puede ir la olla, eh Porque si Diveo ahí, vamos Se pueden tirar un G En la Vayne Y nos puede dejar muy Pero que muy vendida Así que prefiero No liarla Nos quedamos aquí Nos vamos para atrás Y punto Eh, me maxé de habilidades en Thresh Somos nivel 4 Así que a nivel 3 Eran los 3 puntos Pero a nivel 4 Intentar coger siempre 3 puntos en la En la E Es decir, a nivel 5 Ya tendremos los 3 puntos Más que nada Para el daño Que en early game Tanto Tanto necesitamos, ¿no? Thresh es un campeón Que no tiene mucho daño Porque la han nerfeado muchísimo Así que si Siempre intentáis coger El despellejar 3 puntos Para tener ese daño extra Perfecto Y así el CD también Pues lo tenéis Después ¿Qué os podríais maxear? Pues la Q Obviamente Más que nada por el CD Siempre la Q Es muy Pero que muy importante Vamos a vendernos La poción Que nos acabamos de coger Nos compramos un guardián Nos va a venir mejor esto En el primer pack Tenemos Brazal cristalino Siempre lo digo Siempre que podáis Si no tenéis 800 Para piedra de visión Y no tenéis 600 Tampoco para brazal Entonces os compráis La siguiente De La de oro Que vendría a ser Escudo de reliquia Daga de hechicero O moneda Pero como tenemos 600 Nos compramos brazal cristalino Que nos otorga 200 de vida Y 50% regeneración De vida básica Así que nos va a venir Muy, muy bien No tengo exhaust Exhauste en un minuto Exhauste en un minuto Lo que me voy a buidear Va a ser El targón El targón a full Y después Seguramente me haga Me haga El rocket El solar y de hierro Ahora iremos viendo Depende de lo que De lo que necesite Y Depende de lo que necesite Nuestro equipo Y tal Haremos una cosa U otra No, no lo quiero ese Ese no lo quería Era de rango Por cierto En el parche 4.21 Que estamos en el 4.20 Aún este vídeo Lo estaréis viendo En el parche 4.20 Pues en el siguiente parche Van a subir el dinero Tanto del dragón No, del dragón no Tanto de las torres Como los minions Ahora mismo Los casters Creo que serán 17 de oro Y los melees Serán 20 No estoy seguro Os lo miraré Igualmente cuando Cuando haga el vídeo Siguiente De este Será probablemente Del parche 4.21 Iremos viendo Iremos viendo De momento que el link Está jarraseando Que tiene un pico Vale, perfecto Tiene pico Así que tiene bastante daño Este tiene un cetro vampírico Así que hay muchísima diferencia De daño actualmente Entre los dos Cuidado Cuidado que está por aquí Vale, perfecto Podemos defender Podemos defender Ahora mismo Podemos defender Bastante bien Lo pillamos ¿Eh? Lo pillamos Vamos a meterle El exhaust ahora Que ahora ellos no tienen Como ellos ahora no tienen Nosotros les vamos a ganar En ese tradeo Si os habéis fijado No he tirado el exhaust Justo cuando Cuando la leona La ha tirado Yo he estado esperando Todo el rato Yo he estado esperando Todo el rato A que A que se acabara El exhaust de Kaylin Para después atacar 100% Con todo daño Que tuviéramos Eso es algo que Que siempre Poco a poco Iréis mejorándolo Es normal Yo por ejemplo Antes siempre tiraba Un exhaust Cuando ellos lo tiraban Pero en cambio Si os habéis fijado Al principio de todo He tirado el exhaust O sea En el primer tradeo Que hemos hecho A nivel 3 Si no recuerdo mal Los dos Hemos tirado el exhaust A los dos carries ¿Por qué? Porque si simplemente La leona tiraba el exhaust A Kaylin Y yo no a Vayne Hubiera muerto Kaylin En ese tradeo 100% Porque hay bastante Diferencia de daño En ese nivel Pero ahora Como uno tiene pico Y el otro no Si que es cierto Que si uno no tiene exhaust Y después se lo otorgamos A Vayne El nuestro Habrá bastante diferencia Porque nosotros teníamos pico En este caso Y Vayne solamente El cetro Así que Habría bastante Bastante diferencia Yo no tengo Heal Ni Heal Ni flash Ni Ni el exhaust Pero bueno Estamos bien Voy a comprar la pedra de visión Nos cambiamos el trinket Vale Perfecto Estamos perfectos Ahora mismo No me voy a esperar Al pink Son 20 de oro Ahora mismo no me interesa Tengo la ulti Y todo Ahora mismo podemos Contra ellos De hecho Podríamos hacernos el dragón Podemos hacernos el dragón Bastante fácil Con Contra de Are El agro No vamos a recibir Ninguno de los dos Y nos va a venir bien A ver aquí que pasa Ari no tiene nada de mana Él ha tirado ulti Vale y more Era normal Era normal Vamos a hacernos Los antiguos golems Que le va a venir bien A Kaylin Porque si os fijáis Mirad donde está La Vayne y la leona Están allí atrás Atrás del todo Y no podemos hacer nada De hecho creo que estarán haciendo Si están congelando la línea Para que Kaylin pierda Todos los minions posibles Y eso está bien por su parte Lo están haciendo bien Nosotros por nuestra parte Deberíamos hacer un roaming a mid Intentar tirar la torre O lo que pudiéramos Vaya No creo que podamos Porque está Riven Pero si Leona no se mueve de ahí Podríamos hacerlo De hecho se han hecho dragón Se han hecho dragón antes Uff Esto es malo para nosotros Porque ahora podríamos hacerlo Bastante fácil Pero claro Si se lo han hecho ellos Ya no podemos hacer nada Uff La Riven habrá baqueado Si es un Pantheon En el siguiente parte En el 4.21 Ya no lo tendrán O sea ya no se podrá hacer Le van a cambiar de auto ataque A dragón Para que estos dragones Slayers de nivel 3 Ya no se pueda hacer Con ningún campeón Porque dragón no se podrá No se podrá cancelar la animación Y eso va a venir muy bien Personalmente creo que está bien Ya lo dije De hecho lo dije Que eso no iba a salir Para competitivo Ni mucho menos Porque hay mucha diferencia Entre campeones Que si que lo pueden hacer Y otros campeones que no Buen roaming por nuestra parte Nos llevamos una torre Porque si no Abajo no podíamos hacer nada Porque estaba congelada la línea Y no podíamos hacer nada Así que Está bien hecho por nuestra parte Este roaming Aquí tienen Un ward Ahora en cuanto tenga El tarismán este Lo voy a quitar Porque no me interesa Que tengan Que tengan ahí Guardeado Vale Nos lo vamos a llevar Perfecto No me puedo mover Está la Vayne aquí viniendo Y la Riven por detrás Así que prefiero Prefiero irme directamente Voy a tirar ulti Voy a tirar también Mi ultimate Para que no nos lleguen Para que con todo Este intentemos No llegar Pero vaya Van a llegar igualmente Vale Así que llegan Está viniendo El Rengar Por detrás Vale El Rengar está por detrás Está aquí Está aquí Está aquí La Riven La Leona Y la Vayne O sea Están los tres Hemos muerto uno solamente He hecho todo el CC He hecho todo lo que podía hacer Todo Igualmente hemos muerto Así que Ha salido Ha salido mal O sea Era lo máximo Que podíamos hacer Y ya ha salido eso Sin más Vale Tiene ulti Perfecto Buenísima Buenísima esa Cuidado Pilaros Pilaros ahí Que viene Que viene con TP El Nasus La Riven Puede estar en problemas El Pandena Ha pillado una trampa Madre mía Que trampa más mala O sea Trampa mala para él Vaya No para nosotros Vale Lo voy a meter esto Buenísima Ese Nasus Se ha equivocado De tradeo Se ha equivocado Ha metido una Q A la torre En vez de En vez de A Kelen O a la Ari Madre mía Lol Ha metido un Ha metido una Q Ahí al Al maldito A la maldita torre Bueno si Le hemos salvado En verdad Hemos salvado a los dos Ahí Con el hook Así que perfecto Una vida que salva Vamos ya 0-1-3 Está bien Vamos 6-3 En general Está bastante bien Ahí fallamos No vamos a poder No vamos a poder hacer Nada creo Vale ha tirado flash Perfecto Buah este va Este va a venir Buah el Esto ha sido Ha sido tardío En verdad Ha sido bastante tardío El exhaust No pensaba que Que nos iba a hacer Tanto daño A Riven Que lleva Lleva muchísimo Lleva el brutalizer Y el pico Y todo O sea No No me lo esperaba No me esperaba Que hiciera tanto daño Sinceramente Por eso no se le había tirado Del tirón Luego lo he tirado Para que no me matara A mí al menos Vale lo vamos a robar Uh Le ha metido un smite Justo eh O sea perfecto Le ha metido el smite ahí A ver si vienen Hacemos un poquito de bite No No van a venir Ni de coño Vaya Nos vamos para base Y nos vamos a comprar Las botas de movilidad Nos van a venir bien Estas botas Tienen dos dragones Ella El siguiente hay que hacerlo Sí o sí Pues si no Uff Nos van a sacar Bastante los objetivos El siguiente dragón Hay que hacerlo Sí o sí Algo bueno que tenemos Y que hay que tener en cuenta Es que nosotros Actualmente Tenemos El timing Tenemos el timing Del dragón Cosa que Antes no lo teníamos Así que bien Esto no sea la cuenta Para nosotros Porque es una kill Para Ari Y encima una asistencia También para Rengar En cambio Riven ya va bien Así que Nos va bien Que se lleve ya una kill Y que nosotros Nos llevemos una kill Y una asistencia Nos sale bastante Mejor que a ellos La verdad Vale Tenemos tres puntos En el despellejar Así que lo siguiente Va a ser la Q Más que nada Para el CD Más que por el daño Y ya está Y a ver si tenemos Cinco hooks Y perfecto Cinco niveles Uh En topo ha matado Maokai A Nasus Eso es muy bueno Para nosotros Vale Vamos a farmear ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la Leona? Nada Eso sí que lo voy a dar Pero no tengo Despellejar Tampoco Y la vaina estaba llegando Ya así que nada No me sale a cuenta No me sale a cuenta Liarme a palos Para nada No tengo el exhaust Tampoco eh No tengo el exhaust Aquí le vamos a quitar El guard No tiene nada de visión Para aquí No tiene nada de visión Esta no tiene ulti No debería de tener ulti No, no tiene ulti Porque antes se la Se la hemos quitado No me interesa No me interesa Hacerle chase Tampoco Pensar que es una ribbon Y se puede ir muy fácil Vale, esta partida me gusta Porque estamos minuto 14 Y vamos 8-5 Tampoco hay muchas kills Estamos haciendo más objetivos Que kills Y eso me gusta bastante Porque de vez en cuando Está bien No pelear todo el rato Y sacar provecho De lo que al fin y al cabo Es la estrategia Del lot Todas Todas las Todos los objetivos Que hay Vamos a ir a por estos Podemos ir a por esto Bastante fácil Tengo Tengo todo Tengo flash y todo Tengo flash y todo Vamos a ir a por la leona La leona está muerta ya La leona está muertísima ¿Qué dices? Vale, perfecto Le hemos metido el hook igualmente Por si acaso Uh, está viniendo Estos dos Madre mía Lo que quita la ribbon esa Madre mía Lo que quita la ribbon esta Quita muchísimo Voy a tener que tirar flash Voy a tirar flash Si no me matan Me matan Porque este tiene Este tiene esto Y la ribbon tiene el red Para poder Para poder hacerme slow Después por cada autoataque Así que nada Prefiero hacer flash Me la Me la quito de encima Y punto Va a costar La partida va a costar Ya lo digo No es la típica partida Que hace Snowball Ni mucho menos En bot lo hemos hecho Bastante bien la verdad En idly game Nos ha salido rentable Mira tiene fino infinito Ya minuto 15 Está bien Está bien Pero no es una partida De Snowball Es una partida más de Yo creo que en 5 contra 5 Se va a notar el mejor Y punto Vale vamos 0-1-4 Como vamos en general 0-2-3 3-1-2 5-3-0 Vale está bien Todos Todos de nuestro equipo Van bien El rengar tiene 3 asistencias Al menos Y en top se acaban de llevar Una kill Así que guay 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 Tengo exhaust Tengo exhaust No me arrepiento Para nada Haberme cogido el exhaust Porque esa ribbon Va a ser un problema De cara al late game Y la vaina también Es una vaina Hay que tenerla en cuenta Siempre Aunque vaya mal Siempre es una vaina Y es lo que hay Vale estoy Oh le ha quitado el de este Le ha quitado eso Puedo pillarla Oh le he pillado ahí Madre mía Vaya hook ¿No? Este ha sido muy buen hook La verdad Le he dado entre minions Y tal La matamos Ah no Se ha tirado el escudo Si no moría Si no moría esa Vamos a tirar la torre Han tirado la nuestra De bot Pero ¿Qué es mejor? Una tier 3 O una tier 2 Pues obviamente la tier 2 Vale dragón en 2 minutos Dragón en 2 minutos Hay que hacerlo Vale 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 Tenemos 3 puntos en la Q Ya Está viniendo el naso Están pingueándole Seguramente quieren hacerle bait O lo que sea Hay que tener mucho cuidado Porque nos la pueden liar Nos la pueden liar por detrás Vale Va está muerto este Está muertísimo Vale perfecto Quería intentar matar a Aria Pero bien 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 Estamos dejándolo muy fuera Del game a este Va a 0-4-0 Está muy fuera del game Actualmente Está viniendo la Riven Está viniendo la Riven Cuidado Vale el Maokai nos ha pirado Eso nos va a venir bien Por si acaso quieren hacer chase O lo que sea Vale Oh my god No le he dado No le he dado esa ¿Qué dices? Oh que mala Se ha pasado por el lado O la he traspasado O algo Madre mía En serio Me ha sorprendido Incluso a mí O sea he dicho ¿Cómo le he dado a la Riven? Ha sido súper falso ¿No? Esa Q ¿Le te has pasado? O no ha pasado por nada Por nada la verdad Vale está bien No pasa nada Está bien Vamos a cogernos las comuas Porque mirad aquí Hay tres Y esta tier 2 Intentar no pillar Que no la pillen Nos vendría muy bien Vale Nasus va a morir Nasus muere de insta Vaya Tiene ulti el Rengar Tiene ulti el Rengar Vale la he visto Tiene ulti Y puede ir a por ellos Sin ningún problema Estamos llegando Vale tira flash Tira todo Perfecto Esa Leona puede tirar flash ¿No? Vale perfecto La pillamos también Así que esta está muerta Buenísima Buenísima Están intentando hacer objetivos Además no poder El dragón este será nuestro Porque sale en 40 segundos Sale en 40 segundos el dragón Y tiene que ser nuestro Si o si Pensar que Que el objetivo ese Tiene que ser Tiene que ser para nosotros Porque minuto 18 Que ellos tengan 3 dragones Y nosotros 0 Imaginar que ellos cogen 5 Y nosotros 0 Es que habrá mucha diferencia Sobre todo en el daño en si ¿No? Así que hay que intentar Como sea Pillar este Que lo vamos a coger Seguramente Bueno están todos vivos ya La Riven es la que me preocupa Más de ellos Yo no tengo el exhaust Si es la que me preocupa Es la que me preocupa Sinceramente Tengo un Un pin que por si acaso Vale tenemos aquí un ward Lo quitamos Y esto también hay un ward aquí Vamos a meter un ward En la parte de De esta zona Para evitar que Que vengan Vale vamos a por Vamos a tradear Vamos a tradear el agro del dragón Si os fijáis vale No hace el autoataque Si nos metemos por en medio Va pero ahora el Rengar Se ha metido también por en medio Es nuestro Vale pillamos a la Vayne Vale pillamos a todos Perfecto Vale tiene que marar Nos vamos a hacer aquí Una triple Doble What the heck Vale Vamos a intentar proteger A esta A la Ari Vale va a ir a por mi El Nasus El Nasus va a ir a por mi Ahora probablemente Madre mía Me he hecho una triple What the fuck Venga Thresh carry Thresh Esto es la serie Esto es la serie De robar tu KS Mucha gente me lo dice Pero es que probablemente Mirar Cuando lleguemos a 10.000 Suscriptores Probablemente Empiece la serie De robar tu KS De KS Perdón No estoy seguro Vale Pero a lo mejor Si Tengo pensado hacerla En un futuro Sinceramente Tengo que hacerla Tengo que hacerla O sea Tengo que hacerla Porque Katarina Katarina support Panteón support Talon support Fizz support Todos esos campeones No son supports O sea Serán robar tu KS Intentando hacer KS A la de KS Para que haga Rage kit Y vosotros me flameéis Todos por Por haber hecho flamear A uno No hombre Intentaremos jugarla bien Intentaremos jugarla bien Pero tengo bastantes ganas De empezar esa serie Porque puede ser bastante chula Sinceramente Puede ser muy chula De cara A intentar hacer Todos los KS Posibles Y ya veremos Ya veremos Ya os digo A partir de los 10 A partir de los 10.000 Suscriptores Habrá bastante Bastante cambio En cuanto a En cuanto al Al canal Ya lo digo Vamos a ir a por este Creo que podemos matarlo Incluso Nosotros Vamos a matarlo Está viniendo por aquí Alguien Se lo quitamos No se lo hemos quitado ¿Qué dices? Justo ha sido eso ¿Eh? Bueno La Ari La Ari la ha matado Hola Se había quedado A nada La ha matado La que ¿Dónde ha saltado Este tío? What the fuck ¿Dónde había saltado Ese? Vale, vale Estamos yendo A por él ¿Dónde vas? Nasus ¿Dónde vas? Hace los yukes Nah Se lo pillamos Quita ¿Eh? Quita el Nasus En verdad No tiene muchas Cups Pero quita un montón Quita un montonazo Y ese hace KS con Con una W LOL Madre mía 22.9 Vaya Vaya stomp Que estamos metiendo En verdad Y eso que al principio No lo parecía Pero después Nos estamos juntando Estamos haciendo como ellos De juntarse en equipo Y estamos Estamos notando Una gran diferencia La verdad Estamos notando Bastante diferencia Vale Vamos a pillar a alguien Por aquí A ver si podemos Espero que no hagan Surrender Quiero Quiero hacer full Vuelto Intentar hacer full Vuelto Vaya Vamos a meterle El exhaust A esta El exhaust A la Riven Nos va a venir bien Vale Le metemos ahí Un bitch slap Un bitch slap Siempre viene bien Para hacer el KS Definitivo Definitivo Con Con support LOL Madre mía Madre mía Lo que quitamos En verdad Quitamos bastante Con la Quitamos bastante Vale A ver si no mata La Kaylin Creo que la va a matar Madre mía Si la mata Claro que la mata La metió unos tíos En la torre Lo que quita esa torre Madre mía Quita muchísimo Quita muchísimo Esa torre A ver A ver Quien van bien De ellos La Riven Solamente Es que mirar esto 05116 0517 Van muy mal Todos Van muy mal Solo la Riven Por la Riven Están aún en el gaming Y eso Es que Lleva 7x de 9 Realmente No tienen nada Que hacer ya Yo si fuera ellos Hubiera hecho su render Probablemente Me quiero hacer esto El Solari de hierro Es muy bueno Con Thresh Prácticamente con todos Los supports Ya lo dije En la partida De Nami En la anterior Ya dije Que el Solari Es un líder Muy bueno No solo Por la activa Porque mirar En esta partida Apenas tienen AP De hecho Solo tienen Leona De AP Y poco más Nasus tiene algo de AP También con la E Pero Nada No tienen nada La verdad Entonces Nos viene muy bien Hacernos el Hacernos eso Para Para el escudo en área A mi me gusta El escudo en área Y luego La defensa Que tiene Que tiene global Tiene cercano Me permite resistencia mágica Y 75% De regeneración de vida Eso quieras o no Es algo Es un bonus Es un bonus extra Que le das a tu A tu equipo Y siempre es bueno Tenerlo No la vamos a pillar Va a tener eso Vale Perfecto Vamos a ir a por el Pantheon Está separado El Pantheon Está separado De su equipo Vale Cuidado Vale Este me va a matar Pero a la Vayne Puede matarla A la Vayne Puede matarla Y lo sabe Y la Vayne Lo sabe Y se ha tirado De ahí Porque dice Me va a meter una hostia Del Rengar Que me va a destruir La cara Me va a destruir Cuanto vaya Va 4-3-9 Tampoco va Fett Y mirad lo que quita Es que Rengar Quita muchísimo Sinceramente Quita mucho Si esta partida Acaba así Seguramente Haré clips Haré clips Con la full build Haciendo una team fight O lo que sea Un par de clips Unos dos minutos Así Para no dejar Para traer un poquito De full build Con este campeón Que muchas partidas Suele pasar Que no puedo acabar Las partidas Me queda media build Y no me gusta Sinceramente Prefiero que Prefiero que veáis Un poquito de De full build Como que es Lo que tanquea Que es un campeón Que es un campeón Con mucho tanque Mucha utilidad Sobre todo Pero ya sabéis Que yo personalmente Thresh Es un campeón Que le han nerfeado Tanto 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 Que para mi Ya no es Ni tier Tier 1 si que es Pero top 5 Tiene que serlo Por las habilidades Que tiene Pero es que Sinceramente Después de todos Los nerfeos Que se ha llevado No se Yo no me lo cojo Ni mucho menos De blint Como hacía anteriormente Blint me refiero En ranked En el primer pick Si o si Me lo cogía Y no tenía ningún problema Porque estaba super roto El campeón Pero es que ahora mismo Con todos los nerfeos Que se ha llevado Pues no es Ni mucho menos Lo que era anteriormente Vaya Estos nos han hecho aquí Un bite coreano Se han metido ahí Los tres Como fanatic Siempre hace Se mete ahí en las hierbas Y a ver si se llevan Alguna kill Y mira Nos han pillado a nosotros Pero bueno Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Porque vamos bien Y lo único que pueden hacer Es eso Ahora van a hacerse el dragón Porque el Rengar está en base Está llegando para dragón Podría intentar Podría intentar quitarlo Si con una ulti Y un flash A lo mejor se lo puede robar Pero Tenemos el dragón Que necesitábamos Tenemos uno Y ellos tienen dos Así que algo Nos hemos llevado Para matar a uno Y van a morir Probablemente todos Porque tienen mucho daño Tienen muchísimo daño Tenemos mucho más daño Que ellos ahora mismo Vale El maokai está luchando Contra el nasus El nasus no tiene nada Si cura al maokai De una Q Y eso que el nasus quita A mi por ejemplo Me quita bastante Y al ari también Pero es que Al maokai no le quita nada Aquí irá Food daño Hay food daño Food defensa Mirad eso Guantelete La capa solar Tiene también Una daga de hechicero What No lo vamos a coger Ni de coña A este que corre 420 Nosotros 364 Corre muchísimo más Se le ha ido ahí Al maokai bastante Pero bueno Está bien Está bien No pasa nada Se van a hacer el red Perfecto Nosotros tenemos Para el medallón De solar Y lo tenemos en poquito Vamos a salvar a esta Vale nada Podemos matar a alguno De aquí Uh Que close Que close ha sido ese Ese hook a Vayne Madre mía O sea Ni lo ha visto El hook ese De lo close que ha sido Que ha sido ese hook primero Ni lo ha visto Macho Vale va a venir la Riven A full Vamos a intentar hacer un poquito De pel Vale Perfecto Madre mía La han deleteado No Vale Estoy muerto Estoy muertísimo Ah He intentado salvar A la Kaylin Presky La han destruido La han destruido La han metido La ulti La ha metido La ultimate La Riven Y la ha quitado seguro Vamos Todo mi escudo Que la había metido De la coraza Se la ha quitado entero Vale Tenemos esto Esto nos va a venir muy bien Para ahora mismo Ahora mismo Nos podría haber Haber ido muy bien Para la ultimate De Leona O la ulti mismo De Riven Tanto para mi Como para Como para ella misma La verdad Nos podría haber salvado Bastante Pero bueno Tenemos ya el Solari Perfecto Vamos a hacer un poquito De grope Probablemente la haya matado Con Con la W Con la trampa La trampa a lo mejor No lo sé No lo sé La verdad Pero he visto ahí La muerte de La muerte de Vaine Que ha sido un 1x3 Al final Pero ha sido bastante Raro Ha sido bastante Raro Sí señor Vale Vamos a hacernos esto Con el targón Y nos vamos a juntar Vamos 32-15 Ya digo No deberían de pelearnos La verdad Pero siempre puede pasar algo Siempre puede pasar algo La Vaine Quieras o no Quita Va 1-7 Va 1-7 Esa Vaine La Riven Si que quita La Riven Quita bastante Mirad Tiene 3 Dos ítems Y Bueno si 3 Tiene Tiene la Berserker También ahí Bueno Berserker La cuchilla negra Vale Hay que juntarse Grubb y acabamos Grubb y acabamos esto Y a ver que sale Vale Cuidado está la Leona por aquí Nos quiere hacer un Un Bite Intentaremos tener protección Para nuestro equipo Ya os digo Vale Podemos coger a la A la Vaine La verdad Podemos cogerla Vale Vienen estos Vamos a meternos un montón De defensa Hemos metido defensa Por 3 Metemos un knock Para atrás Para la Vaine Vamos a coger a la Leona Perfecto Y nos llevamos aquí 4 muertes Perfecto Buena pelea por nuestra parte Muy buena pelea Le he metido Si os habéis fijado Tanto a la Leona Como a la Vaine Como a la Riven Perdón Le he quitado a la Riven El tercer salto Que vendría a ser El knock Y después a la Leona Le he quitado la E Para atrás Y ahí no han podido hacer Nada de daño tampoco Así que nos ha venido Muy bien también Perfecto Nos vamos para atrás Aquí no hace falta No hace falta pusear Porque no vamos a poder acabar Con el Nexo Podríamos tirar una torre Pero poco más Entonces podemos ir al Al Nashor Y poder acabar Con esto Vale Tenemos dos ítems A ver El siguiente ítem Que puede ser Un Mikael Podría ser bastante bueno Podría ser bastante bueno Me voy a meter aquí Para tener un poquito Y le voy a meter ahora El Targon Tengo los dos Tanto el global Como el otro Vale perfecto Nos lo vamos a llevar ya ¿No? Vale bien 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 buenísima Buenísima equipo Vamos a vaquear Y me voy a comprar Esto Pensé que yo de Randuin Me va a venir bien Esto Me voy a comprar defensa Más que vida Necesito defensa Pensar que de vida Tengo 3000 Así que Rush vida No necesito Necesito un poquito De defensa Para la Riven Prácticamente todos De ellos son Son de daño físico Pantheon Vine y Riven Son muy muy físico Y nos va a venir bien Tener esa defensa extra Además por cada autoataque Le ralentizamos La velocidad de ataque Como veis Un 15% Así que Nos viene bien Este ítem Ahora mismo En cuanto tengamos El Randuin También tenemos Extra de protección Para Kaylin Así que Perfecto Hacemos un poquito De las hits Estamos solos No sé si os habéis fijado Que estamos solos Aquí Estamos muy yolo Vamos a tirar Vamos a tirar todo Ulti Metemos al Pantheon Encima Perfecto Vale Vamos a pillar a la Leona Se ha metido Se ha metido Por encima Se ha metido por encima La Leona Para que no pillara Para que no pillara A Riven Buena Buena jugada Por parte de Leona Si no moría Riven Si o si Vamos a pillar a Nasus Oh Nada Tengo aún esto Tengo aún ¿Qué dices? No me voy a salvar ¿No? Que va Ni de coña Ni de coña Me salvo ¿Qué dices? Falsísimo Ah GG GG Buena partida 4-5-22 Ha sido una buena partida La verdad Ha sido bastante extraña De hecho Hemos hecho bastante snowball Pero al fin y al cabo Son 22 asistencias 4 kills Y 5 muertes Que una ha sido el Que una ha sido esta ¿No? Pero bueno Buena partida Thresh Me la habéis pedido muchísimo De hecho Es uno de los campeones Con más hype Por así decirlo Que tiene del League of Legends ¿No? Sobre todo de la parte de support Pero sobre todo Para la gente Que no es main support Es un campeón Que a todo el mundo Que no es main support Le gusta Probablemente porque Puede salvar Puede hacer hooks Puede tener protección Para su AD Carry Prácticamente para todo su equipo Y yo La verdad es que Es muy buen campeón Pero como he dicho Soy main support Y no me Por así decirlo No me gusta No me gusta Todos los nerfeos Que ha recibido este gran campeón Y Ni mucho menos Así que poco más Espero que os haya gustado Esta partida Como siempre Puedes votar Con un like Comentarios Y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video